¡Buenos días, Timsters! Es como bailar una cuadrilla. First things first, you gotta look for the spark. La magia es complicada, ¿ah? La magia con el poder de las plantas es especial. ¿Aún no sabemos todo lo que puede hacer? Oh, oh. No puedo esperar para saberlo. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Esto se está poniendo muy raro. Tengo un anuncio muy importante que hacer. Uno que cambiará por completo nuestra vida. ¿Y qué encontraste? La magia regresó a Equestria, como dijiste. ¡Excelente! Si quieres hacer tu risa maniaca conmigo, Misty, al menos hazlo en sincronía. ¿Lista? ¡Sonríe! ¡Exprésate hasta el extremo! ¡Me encanta! Es muy pronto para saber si la magia nos debe preocupar. ¡Estaba a perfección, sí! ¿Qué estamos viendo? ¡Sparky Sparkeroni! ¿Sparky Sparkeroni? Sí, yo inventé el nombre. ¡Estamos de acuerdo! Estoy con ustedes. ¡Estaba a ti! ¡Estaba a ti! Gracias.